Nos hacemos la invitación para el día 20 de junio, llega una vez más sonido fascinación el señor Manuel Perea, festejando el tercer aniversario de mi carnal, sonido carisma la gente del Bronx, allá nos vemos, evento 100% confirmado, llega Manuel Perea una vez más, sonido fascinación Peñón de los Baños. Ringo, tropical, rico del amor, rico del amor, rico del amor, rico del amor, rico del amor. Ringo, tropical, rico del amor, rico del amor. Ringo, tropical, rico del amor. Ringo, tropical, rico del amor. así que ya lo saben chavos los vemos próximo 20 de junio celebrando un aniversario más de sonido carismás